Bueno y en esta mañana le quiero agradecer de verdad y es un honor tener en este espacio a el doctor Jaime Gutiérrez Farías, médico en terapia intensiva. De verdad un médico que se ha dedicado de lleno, ha entregado su vida para atender en estos últimos días, en estas últimas fechas sin importar el riesgo a pacientes con COVID. Es un médico responsable, un médico de verdad con ética, profesionalismo y de verdad lo digo con respeto y le voy a decir, ni siquiera yo tengo el gusto de conocerlo con anticipación como para poder estarlo aludiendo. Pero de verdad reconozco su trabajo por los antecedentes que tengo. De verdad le agradezco doctor el haber asistido, el haber aceptado la invitación para hablar de este tema tan difícil, crítico que enfrentamos valga en el mundo. Sí, efectivamente Pepe, muchas gracias, felicidades por tu programa, 90 grados y pues estamos en una situación pues muy crítica dentro de lo que es la salud en el mundo y pues bueno, nuestra localidad Morelia, Michoacán, pues no somos la excepción. Doctor, hay personas que luego veo, el día de ayer por ejemplo tuve dos experiencias con dos personas que no creen todavía en ese tema del COVID-19. Sí, efectivamente pues es uno de los propios enemigos de los que tratamos la enfermedad, ¿no? Bueno, desafortunadamente pues bueno, hay la creencia de muchas personas donde pues desconocen la presencia del virus y al desconocerla pues bueno, esto transmiten a la familia, a sus familiares pues crean la incertidumbre. Y esta incertidumbre pues bueno, crea un caos, crea una falta de voluntad para cumplir con todas las recomendaciones que nuestras autoridades de salud piden para evitar la propagación del virus. Le quiero decir que con confianza puede descansar sus brazos en la mesa, sanitizamos antes de comenzar nuestro noticiero, siempre sanitizamos, traemos nuestros productos diferentes, casi que me llevo una botellita de este producto para limpiar, entre otras cosas. Entonces, doctor, efectivamente es cierto, la falta luego de conocimiento, la falta de, pues sí, de información en ese sentido, por un lado de este COVID, de este enemigo mundial, y por otro lado de intereses X, que hay personas que se dedican luego a desinformar y a dar a conocer otra cosa, como luego escuchamos que es una estrategia de gobiernos del mundo. Sí, bueno, quizás ese es otro tema, lo que sí pues bueno, estamos viviendo una crisis, una crisis grave, este, y bueno, pues no estamos actuando correctamente, ¿no? Y digo, y digo, actuamos porque, pues bueno, tenemos que sumarnos todos para poder combatir y traer salud al país y a nuestra ciudad, a nuestro estado. Tengo entendido que los síntomas son diferentes de acuerdo a la persona, a su propio, a su sistema inmunológico y demás, y no a todos les da de igual manera o sienten los mismos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que generalmente se conocen o los diferentes síntomas en las diferentes personas? Sí, es correcto lo que acabas de comentar, es muy diferente la presentación de los síntomas, pues en diferentes grupos de edad y en personas que tienen factores de riesgo, Pero por lo general, pues los síntomas generales de la enfermedad incluyen fiebre, malestar general, dolores articulares, dolores musculares, dolor de cabeza, en algunas ocasiones náusea, vómito, diarrea, tos, dolor torácico y síntomas de resfriado. Bueno, generalmente son los síntomas más comunes. No a todos les da los mismos síntomas, ¿verdad? No, 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 no. Cada persona es diferente. Este, entonces, pues bueno, tiene uno que tener mucho, mucho cuidado en poder, pues, diagnosticar y dar sobre todo un seguimiento, una evolución del paciente. No es nada más que va al consultorio y te receto, ¿no? Tiene uno que seguir un seguimiento muy estricto con cada enfermo, porque ese cada enfermo puede contagiar, este, en caso dado de ser portador o de tener el virus, pues de contagiar a su familia y a más personas. ¿Sí tiene que ver el sistema inmunológico? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, sí tiene que ver. Pues una persona con un buen sistema inmunológico, pues la verdad es que no tiene por qué preocuparse, este, en el sentido de, pues bueno, va a tener la enfermedad, pero seguramente sin un, sin un proceso inflamatorio tan agresivo, ¿no? Sin consecuencias de lamentarlo o así. Sí, así es, sí es correcto. Doctor, ¿qué tiene que hacer una persona para reforzar su sistema inmunológico en un determinado momento y esperar, valga combatir el enemigo en caso de que así fuera? Acabas de dar en la llaga. Yo creo que esa es la pregunta más importante, que no la he escuchado, este, o que nuestras autoridades, los líderes de opinión la tengan, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Pues es una pregunta muy difícil, pero al mismo tiempo es una pregunta muy sencilla. Difícil porque, pues engloba todo un proceso de educación, de educación personal, de educación familiar, de educación social, este, que implica, pues el cumplir las normas, el respeto, por ejemplo, a los demás, guardar la sana distancia, pero por otro lado, pues implica también llevar una buena, una buena, un buen estilo de vida, que todos los días te hidrates, te hidrates en forma adecuada, que te estés hidratando, que tengas una alimentación saludable, rico en frutas, verduras, ensaladas, este, no utilizar los alimentos chatarra, disminuir el consumo de alimentos refinados, de alimentos procesados, que seas disciplinado en tu vida, ¿no? Que sepas descansar, que sepas dormir, y algo muy importante, ¿no? El manejo de tus emociones, manejar bien tus emociones. Entonces, es un proceso, pues muy difícil, pero al mismo tiempo muy fácil. Crear conciencia en forma personal, ¿sí? Y eso, pues bueno, sería una enorme ventaja, pues bueno, para poder no solamente erradicar el virus, sino otras enfermedades en el país. A veces en este tema del manejo de las emociones, aunque uno luego quiera, se provoca o las provocan, porque luego hace uno muchos esfuerzos para mejorar las condiciones en todos los sentidos, pero a veces nos ignora, a veces somos, este, ignorados. Doctor, el tema de las, vaya, del suministro de complejos, de vitaminas, y eso, este, no refuerza el sistema inmunológico, ¿ayuda? Sí, bueno, esto tiene que ser guiado por un experto, ¿no? Por un médico, por un nutriólogo, que manejan muy bien este tipo de vitaminas. Y la automedicación, pues básicamente, pues no funciona, puede, pues tiene, tiene otra forma, ¿no? Entonces, cuando eres muy bien guiado por un profesional, por un médico, por un nutriólogo capacitado también, y que te haga un seguimiento, por supuesto que pueden ser, este, útiles, porque pues también no todas las vitaminas lo necesitan todos los, los, este, los enfermos. Y también, pues hay también suplementos serios y suplementos no serios. Entonces, pues hay que saber identificarlos con un, con un profesional. Usted es un profesional, doctor, y reconocido, le digo yo, no lo conocí hasta ahorita, que es la primera vez que lo veo yo en, en mi vida, pero las, por ahí hay antecedentes y recomendación de medio mundo, de su profesionalismo y dedicación, de verdad, de entrega, por supuesto, sin importar el riesgo, para, vaya, con este tema del contagio o devolución de este enemigo mundial. Doctor, ¿qué recomienda usted? ¿Qué es lo que, pues sí, porque parece que usted tiene por ahí algo, una recomendación para, que muy buena, en ese sentido? Bueno, acaba de, recientemente acaba de salir una publicación en la revista Science, es una revista muy reconocida a nivel científico en todo el mundo, ahora el 25 de enero, de un estudio preclínico de un fármaco denominado Plitidepsina. Es un, es un componente químico de, este, que proviene de unas plantas, de unos invertebrados, llamados asirias, y que se encuentran generalmente en las rocas de las playas, y especialmente de las, de las, de las, de las islas, de las islas españolas, donde se ha encontrado, pues este, este, este compuesto químico llamado Plitidepsina. Y ha, en estos estudios preclínicos, y en algunos estudios que ya se están corriendo, ha demostrado un poder antiviral contra el virus SARS-CoV-2, 27, 27 veces más potente que el antiviral Rendecivir, que es hasta este momento junto con otro, los, los antivirales que más están recomendando en el mundo para, para atacar, para atacar este virus. ¿Y eso se puede conseguir en nuestro país? Es, son, son estudios preclínicos, es un, una empresa española, Farmamar. Hasta ahorita no está, entonces, al, la venta al público. Está a la venta porque se utiliza en, en, en Australia, en España, por ahí también en, en Corea, Francia, se está utilizando contra una especie de cáncer, este, que se llama mieloma múltiple, y en algunos otros tipos de cáncer se está utilizando. Este, este, entonces está a la venta y se está, se está estudiando para ver su efectividad contra el virus, que parece ser muy prometedor. Sí. Y en este caso, doctor, ¿ya se han hecho, por ahí, pruebas en, en pacientes? Se, se empiezan a hacer pruebas en pacientes, sí, está en esta fase todavía de, 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 de la preclínica a la clínica, y en estos momentos se están corriendo esas investigaciones en, en Reino Unido, Estados Unidos, Corea y España, que son los cuatro países que están corriendo este estudio en, en humanos. Y, y, pareciera ser prometedor porque tiene una efectividad del 99.5, 99, 99.6 por ciento contra el virus SARS-CoV-2, que hasta, que hasta ahora ningún, ningún otro fármaco lo tiene. Doctor, me ha tocado conocer casos lamentables, de verdad, de familias completas, incluso de familias de médicos, que han sido contagiados todos y que en muchas de las ocasiones han perdido la vida también, pues, el propio médico. Aún conociendo de qué hacer, cómo hacer, y en sí, este, pues este enemigo, como luego lo digo, este enemigo no respeta jerarquías ni nada. ¿Qué tiene que hacer en un hogar, la familia, o cualquier, o cualquier persona, para prevenir y cuidar? Sí. Voy a, voy a ser reiterativo en lo que comenté hace rato, ¿no? Tener, pues, una, una vida saludable. Lo mejor, pues, es tener un equilibrio en tu vida. Un equilibrio emocional, un equilibrio espiritual, un equilibrio en tu salud. Eh, algo muy importante y que, pues, bueno, nos ha tocado ver gente muy humilde, nos ha tocado coger de nivel socioeconómico aceptable. La limpieza en el hogar, la limpieza es muy importante. Eso es a lo que me refería, más o menos. La limpieza, sí. Limpiar tu, 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 tu casa todos los días. Tenerla impecable, sí. Tener un orden. Luego es difícil en muchos, en muchas ocasiones. Digo, por personal, a veces las costumbres, no sé. Y ese orden, pues, luego se, se, se transmite a tu propio, a tu, a tu propia persona, ¿no? Un orden en tu, en tu, en tu disciplina de tu quehacer todos los días. De, de respetar las normas, de llenarte de energías positivas. Eh, leer, tener buenas lecturas. Eh, si eres, tienes profesas alguna religión, pues, acercarte a la oración, acercarte a la lectura de la Biblia, o hacer meditación. Llevar una vida de equilibrio, hidratarte bien todos los días. Eh, tener una vida saludable con frutas, verduras, ensaladas, eliminar los alimentos chatarra que ya dijimos. Elivar, evitar los alimentos procesados. Ese es, yo creo que el, el, la vacuna, yo puedo decir la vacuna más eficaz contra cualquier enfermedad, no solamente contra el COVID. Tratar de ser, ser, mejor seres humanos todos los días. Los sanitizantes, los líquidos, todos esos desinfectantes, eh, también. Claro, sí, claro, sí. Le puedo decir, yo, en nuestras oficinas en sí, compramos una máquina, esas tipo, como cámara de humo, sanitizante. Sí. Para evitar que le ponemos el producto y desinfectamos ahí constantemente con esa, o sanitizamos con esta, esta máquina. Tomamos todas las medidas sanitarias, eh, tenemos un despachador de gel, el termómetro, el de temperatura y de varias cosas, varios filtros, para poder ingresar a las instalaciones, para cuidar, de verdad, de, pues, de la salud de todos. Sí. Y a lo mejor, luego me dicen que soy, o somos exagerados, pero yo creo que es lo mejor ser, a veces, en ese sentido, pues, exagerados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Esto, pues, es un, es un cambio en la, en la forma de rehacer nuestra vida en el mundo, sí. Estamos evolucionando y esta evolución, pues, bueno, requiere de cambios, no solamente estructurales, de gubernamentales, sino de cambios en, en cada persona, ¿no? Y replantearte tu vida, tratar de ser mejores seres humanos. Eso, este, yo creo que es parte, parte del, de lo que a veces falta un poco incidir, ¿no? En que, este, el, el, el estudio mismo, la, la inteligencia propia del hombre, aprovecharla en el sentido positivo. Doctor, nuestro reconocimiento para todo el sector médico, nuestro reconocimiento, por supuesto, para usted y todos los médicos, y hágale saber a todos sus compañeros y amigos que se lo reconocemos, los felicitamos y, por supuesto, agradecemos las atenciones para, con todo, toda la población, el arriesgar sus vidas en un determinado momento y la de toda su familia, porque si se contagian ustedes, pueden contagiar a toda, a toda su comunidad familiar, de amigos o demás. Sí, pues, todos esos héroes desconocidos que trabajan todos los días en las grandes instituciones, donde, pues bueno, muchas veces no reciben las gracias, pues bueno, nuestro, nuestro mensaje de solidaridad y, pues bueno, que, este, el agradecimiento yo creo que más elocuente que puede haber es el, el reconocimiento personal que uno entrega a todo, todos los días, para todos estos héroes desconocidos que trabajan arduamente y exponen su vida para, para estos pacientes. ¿Cuántos pacientes aproximadamente usted ha atendido de, contagiados de COVID? Sí, un, aproximadamente entre, un número entre 400 y 500 pacientes. ¿Entre 400 y 500 pacientes? Sí, sí, COVID. Mucho reconocimiento. Vuelvo y repito, doctor. Sí. ¿Algo más que agregar? No, pues al contrario, gracias por la oportunidad de poder compartir, pues, en, en, nuestro grano de arena, y, pues bueno, poder estar aquí en, en este gran programa de 90 grados. Esta es su casa. Sí. Y este es su espacio. Sí. En el momento que usted quiera o tenga alguna propuesta, algún tema, aquí es bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Al contrario, muchísimas. Gracias. Y un placer, de verdad, conocerlo personalmente. Yo escuchaba nada más hablar del doctor, de sus antecedentes y todo lo que, lo que hace y ha hecho. De verdad, usted escuchó entre 400 y 500 personas, pacientes de COVID-19 que ha atendido y que está arriesgando su salud. Y, por supuesto, la de su salud y su vida, la de él y la de su familia y de todo su entorno, amigos y demás. Le agradecemos de verdad al doctor, José Jaime Gutiérrez Farías, médico, en terapia intensiva y, valga que, ha atendido a pacientes. O está en el primer, en el primer cuarto. Hay algo que no le pregunté, pero, si me lo permiten, vamos a regresar con él. Doctor, ya se vacunó. ¿Usted ya tiene la vacuna? No, estoy en proceso, ¿no? Todavía no tiene la vacuna. No, estamos en proceso, ya estamos programados ahí en nuestro hospital donde elaboramos para programar nuestra vacuna ahora en los siguientes días. Fíjense nada más, hasta con eso, todavía, todavía no, no todo el sector salud que es el primero que debe de estar vacunado y no a otras personas que luego por allí lo han hecho por influyentismo, lo que usted quiera. Y el doctor, hasta la fecha o al momento, no ha recibido la vacuna. Le agradecemos y le reconocemos, por supuesto, ahí su profesionalismo, su ética y al haber aceptado, haber aceptado la invitación para hablarnos de ese tema tan interesante, desde luego de interés para toda, toda la sociedad.